Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que a mí me vieron llorando, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, si aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!